Nosotros y nos da mucho gusto saludar al doctor Santiago Insunza Cázares, eres el director general del sistema de bachillerato Cobáez. ¿Cómo le va doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Se está preparando ya Cobáez para el regreso a clases presenciales, tengo entendido que ya es el próximo lunes, ¿no? Así es. Una de las primeras acciones que emprendimos cuando asumimos la dirección general de Cobáez fue realizar un recorrido por las cinco zonas del estado en las que tenemos planteles y hemos sostenido reuniones con el colegio de directores de cada una de las zonas para presentarnos, para conocer sus necesidades y sobre todo, particularmente, para conocer las condiciones que se encuentran los planteles para el regreso a clases presenciales. Eso es. ¿Cómo será este regreso? ¿Será mixto? Algunos van a estar en clases un día, otros otro día, ¿van a juntar a todos en el mismo grupo? ¿Cómo se va a hacer? Esta, en estas reuniones que obtuvimos, que realizamos, nos encontramos con la grata sorpresa que en realidad muchos planteles ya habían regresado en su modalidad híbrida, mixta. Eso es. En su modalidad híbrida. Eso es. Unos días asistían a la escuela, otros días asistían presencial, digo, en línea, cincuenta, veinte, ochenta, cada plantel implementó una estrategia. Eso es. La idea es que a partir de este lunes regresen todos los planteles en su modalidad presencial. Todos. Cuidando con todos los protocolos de seguridad. ¿Y cómo le van a hacer para garantizar la distancia en las aulas? Bueno, ahí los profesores están capacitados ya, han tomado un curso de bioseguridad en las últimas semanas y ellos cuidarán esa parte, ¿no? Cuidarán esa parte. Hemos tomado también muy positiva la noticia de que estarán ya vacunándose los jóvenes de quince a diecisiete años, que justamente es el rango de edad de los jóvenes de bachillerato. Eso es. ¿Cuál será el procedimiento para el regreso a clases presenciales, digamos, desde que llega el alumno a la escuela? Sí, desde que llega hay personal que le va a tomar su temperatura, que le va a proporcionar gel para que se ponga en sus manos, va a haber cubrebocas para aquellos jóvenes que no tengan cubrebocas y las cuestiones del recreo, de las horas libres, ahí cuidando un poco de que no haya aglomeraciones por tiempos, unos a las siete, otros a las siete quince, la entrada, lo mismo la salida, todo ese tipo de cosas están consideradas. Estamos hablando con el doctor Santiago Insunza, él es el director general del sistema de bachillerato COVAES. ¿Cuántos planteles están en condiciones de regresar a clases de acuerdo a lo que implica el cumplimiento de los protocolos de sanitarios? La totalidad. Salvo dos planteles de Mazatlán que traían unos problemas ahí con el agua potable que esperamos resolvérselos de aquí al lunes. Entonces, ¿estarían regresando todos? Son 126 planteles. ¿Los 126 planteles regresarían? Están en condiciones para regresar. Los 126 planteles. Eso es. Bien, no logro entender muy bien, si van a regresar todos los alumnos a clases presenciales, ¿cómo se van a dividir las clases para efecto de que no se llenen los salones? Porque algunos salones de clases pues sí tienen más de 40 alumnos, por ejemplo. Sí, ahí los directores están ya, como les decía, tomaron un curso de bioseguridad. Hay planteles en los que tenemos techumbres, en la mayoría de ellos. De hecho, así han estado trabajando también, tratando de que no se estén en lugares encerrados. Hay aulas grandes, la verdad, muchos de nuestros planteles tienen capacidad suficiente, hay espacio. Los grupos no están completamente llenos de 50 estudiantes. Tenemos esa cuestión a nuestro favor, que tenemos bastantes planteles medianos, ¿no? Son pocos planteles que son muy grandes y tenemos espacios para ellos como las techumbres, que es un espacio que se ha destinado y se empieza a seguir destinando para las clases. Aquí también pues está el factor de los papás que no quisieran enviar a sus hijos a la escuela por temor o por lo que sea. ¿Estarían en condiciones de continuar sus clases en línea? Por supuesto, que también se va a atender porque el regreso tampoco es obligatorio. Perfecto. Si hay algún estudiante que tiene ciertas condiciones de vulnerabilidad que o sus padres quieren, desean que no asista, estará siendo atendido de manera virtual. Y hay que decir aquí que en las reuniones que sostuvimos con los directores de los planteles, nos manifestaban que son los padres de familia en su gran mayoría y los alumnos mismos los que desean regresar a clases presenciales. Sí, sí, los jóvenes, hay algunos que no conocen a sus compañeros de escuela. Así es, sobre todo los que están en segundo año, todo el año pasado se la pasaron en línea y lo que va de este. Aunque no han dejado de salir, ¿no? Pues por ahí dicen que andan en las fiestas algunas veces. Eso, que ni qué. Entonces, quiere decir que están más seguros en la escuela que fuera de la escuela. Sí, es un gran esfuerzo, sin duda, que estaremos realizando y estaremos muy pendientes de cómo se va desenvolviendo este regreso a clases. En cuanto haya casos positivos, tomaremos las medidas necesarias y tenemos toda una plataforma informática para seguirlos atendiendo en línea. O sea, es importante que regresemos en estas tres, cuatro semanas que nos quedan de clases también para que los jóvenes se vayan acoplando a la nueva, pues a la normalidad, ¿no? Sí, claro. Sí, no, nada más es decir, la verdad es que sí es necesario, no es lo mismo, por muy buen sistema que se tenga para clases en línea, no es lo mismo que las clases presenciales. Así es, así es. Que el maestro tenga contacto también con los alumnos. Ya con esto, con esta determinación que en estas reuniones que tuvimos, por unanimidad, todos los directores votaron a favor de regresar a clases y se los hicimos a ver a la dirigencia sindical para que tuvieran de su conocimiento, ellos estuvieron de acuerdo, que todos los planteles que estuvieran en condiciones de regresar a clases el lunes lo hicieran, que ellos no se oponían. Aquí están comentando que es importante que Cobáez también estimule la vacunación de los alumnos. Desde luego que sí, vamos a incentivar, a promover que nuestros estudiantes acudan a la vacunación masiva que ya ha empezado, que ya va a empezar, creo. Eso es una gran noticia que nos alienta porque con la vacuna vamos a tener un elemento más de reforzamiento. ¿Cuántos alumnos tiene Cobáez actualmente? Tenemos alrededor de 32 mil estudiantes inscritos. ¿32 mil? Tenemos 126 planteles a lo largo de todo el estado de Sinaloa. Muy bien, pues éxito en este regreso a clases presenciales previo al periodo de vacaciones, ¿no? ¿Qué, tres semanas? Tres, cuatro semanas. Tres, cuatro semanas de actividad. Y quiero aprovechar la oportunidad también para preguntarle en lo que se refiere a programas programas de mejoramiento de los planteles porque he dicho hay planteles que tienen problemas con agua potable pero pues hay otro tipo de necesidades sobre todo en obra física, ¿no? En este recorrido que hicimos los directores tuvieron el tiempo para decirnos en qué situaciones estaban sus planteles y hay que decir que sí hay muchas necesidades de obra, de remodelación, de impermeabilización, de baños, de cercas perimetrales. Estamos haciendo un planteamiento, estamos tomando nota de todo eso para resolvérselos en lo inmediato. Y muy a tiempo por la cuestión de la elaboración del presupuesto, ¿no? Así es, así es. Porque tan solo el mantenimiento pues ya implica un recurso, ¿no? Adicional. Así es. Pero las condiciones de los planteles de Cobáez no son desastrosas. No, no. Podríamos decir que son buenas. No les afectó la pandemia. Si no excelentes, son buenas. En la zona sur es donde nos han señalado por la cuestión de que han tenido dos ciclones en donde están en un cierto nivel de deterioro, sobre todo de humedad algunos planteles y estamos tomando medidas para arreglarlos de inmediato. Eso es. Pues le agradezco mucho la información. Gracias a usted, Víctor. Y esperamos que todo vaya muy bien a partir del próximo lunes. Muy bien, muchas gracias. El regreso a clases presenciales. Gracias, gracias. Gracias al doctor Santiago Insunza Cáceres. Es director general del sistema de bachillerato Cobáez. Todos de regreso a clases presenciales con todas las normas y los protocolos sanitarios. Son las 7 con 22 minutos. Una pausa. Todos de los protocolos sanitarios. Todas las operaciones y los protocolos sanitarios.